Me honra hoy hacer parte de este debate por la biodiversidad de nuestro país porque hemos sido parte de estas luchas los pueblos afrodescendientes así como nuestros antepasados, abuelas y abuelos en cabeza de líderes como Bencoviojo también lucharon en ese momento de la época por las libertades y por un orden justo como se merecían y nos merecemos en todos los tiempos Colombia como estado parte del convenio de diversidad biológica desde 1995 ha sido un defensor de la conservación de la naturaleza porque el país sabe que su patrimonio natural en la tierra y en el mar y su diversidad cultural son su principal tesoro y hoy aquí en la sede de la conferencia de las partes al ser anfitriones de la COP16 el Congreso de la República de Colombia reafirma su liderazgo en la promoción de un desarrollo económico sostenible y justo en armonía con nuestros ecosistemas nosotros del partido comunes que surgimos del acuerdo de paz firmado en 2016 con las distintas FAREP hicimos un esfuerzo grande para que el acuerdo estuviese trazado por el tema ambiental porque ya se ha dicho muchas veces enemigo principal del medio ambiente es el capitalismo en su versión neoliberal todavía más según el último informe de la Comisión Global de la Economía del Agua el agua es la víctima número uno de la crisis climática hoy si miran cómo está el mercado de valores hoy se cotizó el oro 33% al alza mañana será el agua la que valdrá más que el oro el asunto es que no se necesita oro para vivir el estado de la biodiversidad en los entornos urbanos es una muestra de nuestra relación con la naturaleza el conocimiento que tenemos de ella el respeto que le brindamos la forma en que nos integramos con ella pienso que el deseo de todos es que nuestras ciudades sean verdaderos hogares para la vida selva tropical, húmeda, manglares y majestuosos ríos como el río Atrato fuente esencial de vida el primero en ser reconocido como sujeto a derechos por la Corte Constitucional en el año 2016 la COP anterior le apostaba a definir unos parámetros para que siguiéramos preservando la vida nosotros venimos en esa misma dinámica esta COP le debe apostar a la vida y la vida se genera en parte en los regiones y en los territorios donde nosotros habitamos nosotros tenemos en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016 que se firma entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC allí quedaron unas acciones concretas quedaron plasmadas unos planes, programas y proyectos para llevar a los municipios PDET y a los municipios SOMAD queremos que se cuide el agua, que se cuide el aire que se cuiden los bosques que se cuide la biodiversidad sé que podríamos hablar de los avances necesarios de la regulación de nuestras leyes ambientales en Colombia por ejemplo como la urgente actualización de la ley 99 de 1993 que reconoce y protege nuestras áreas estratégicas ambientales estas áreas son vitales para la conservación de la biodiversidad la regulación del clima y la provisión de servicios ecosistémicos es un tema que debemos abordar y que invito a que aquí lo tratemos y asumo la responsabilidad por supuesto desde el legislativo para que así ocurra en la lucha por la vida el partido al que yo represento y por el cual estoy hablando aquí que es el partido liberal colombiano ha sido probablemente uno de los partidos más exitosos en esa lucha parlamentaria la prohibición de la exploración de hidrocarburos en los páramos la delimitación de hecho de los páramos a la escala 1.25.000 es una propuesta liberal la ley de páramos es una ley liberal la ley de delitos ambientales que creó el delito de ecocidio por lo que está peleando en Brasil Celia Chacriabay cuya discusión internacional es hoy que la corte penal internacional debería hacerse cargo del delito de ecocidio ya este congreso aprobó el acuerdo de Escazú y esperamos que esta historia no se vuelva a repetir de la misma manera es importante mencionar que el modelo económico tiene que transformarse retomo el mensaje de Cristian Samper conservar conservar restaurar y transformar el modelo económico sabanas naturales bosques de galerías morichales madre viejas ríos y lagunas esteros en los que habitan peces aves mamíferos y reptiles son de las maravillas que existen en nuestro departamento teniendo además un registro de más de 126 áreas protegidas es el departamento con más humedales en Colombia hoy la inseguridad hoy los cultivos ilícitos que pasamos del 2020 de 204 mil hectáreas a 253 mil hectáreas en el 2023 hoy el narcotráfico son las causantes de la deforestación un departamento que pertenece a la Amazonía colombiana y era el que tenía la menos tasa de deforestación y hoy subimos al 37% a más de 1800 hectáreas deforestadas es un llamado a todos a que nos unamos para trabajar no solamente en la preservación de la Amazonía sino también garantizar la vida de nuestras comunidades indígenas que esta sea una oportunidad no solamente para conversar y dialogar sino para ponernos de acuerdo y luchar por la biodiversidad queremos realmente asegurar un futuro sostenible para todas y todos en el planeta tenemos varias tareas la implementación del marco global de la biodiversidad de Kenmin que se hizo en Montreal tenemos la tarea del financiamiento de lograr la paz con la naturaleza y el cambio climático valoro y reconozco que el gobierno de mi país a través del decreto 1275 haya reconocido la autoridad ambiental para los pueblos indígenas hoy estoy aquí porque nosotros estamos con situaciones bien críticas atendiendo que la reserva de biófera C-Floar la cual fue declarada precisamente por la UNESCO en el 2000 está propenda a desaparecer porque a partir del litio con Nicaragua los límites de Colombia con San Andrés cambiaron y todo y que el que quiere cualquier país llega al territorio de la reserva y arrasa sobre explota los ecosistemas quiero llamar la atención frente a la necesidad de la conservación de la biodiversidad de un patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO y me estoy refiriendo es al paisaje cultural cafetero que lo conforman cuatro departamentos Caldas, Quindío Rizaralda y Valle del Cauca además de 51 municipios que coexisten en la cordillera de los Andes estos municipios en su conjunto constituyen un caso excepcional en el mundo donde se conjugan elementos naturales económicos culturales alrededor del cultivo del café desde hace más de 100 años en nuestro país y es una proposición que es crear la Comisión Internacional del Agua y la Biodiversidad la creación de esta comisión nos permitirá a todos los parlamentarios y parlamentarias aquí sentados y a otros que no están legislar y ponernos de acuerdo en el cuidado del agua y de la vida nos permitirá poder cuidar los nacimientos del agua hay ríos que nacen en un país y que desembocan en otro nos permitirá trabajar en conjunto y cooperar contra aquellas acciones que ponen día a día el peligro del agua de la humanidad contra aquellas empresas que sin discriminación alguna mantienen envenenando el agua de todos los pueblos las industrias y multinacionales del sector minero nos presentan el cobre como un metal imprescindible para las energías renovables argumentando que su resistencia y capacidad de condición eléctrica lo hacen esencial para la transición energética si bien esto puede ser cierto y algunos gobiernos optan por estas alternativas lo que no se ha discutido ampliamente son los costos ecológicos y sociales de la extracción especialmente cuando estas actividades se desarrollan en regiones tan ricas como el andino amazonía hago parte de un partido ecologista por naturaleza del partido verde en colombia y creo firmemente que no es posible pensar en un mundo distinto si no defendemos la vida en todas sus formas primero escuchando a la tierra y a quienes la habitan las voces de los pueblos originarios afrodescendientes campesinos las voces de la academia de los científicos de los activistas también de los empresarios de la gente que quiere un mundo mejor debe escucharse y debe resonar con mucha más fuerza en sus palabras especialmente en las palabras de quienes me han antecedido en el uso de la palabra hay un conocimiento que debe tenerse muy en cuenta en segundo lugar reconocer nuestra riqueza Colombia por ejemplo es un santuario de vida somos hogar de 79 mil 828 especies de aves de flora y fauna nuestra tierra de refugio para tantas especies que hoy están en vía de extinción y que debemos proteger cuidar esa biodiversidad no solo es nuestra responsabilidad es un privilegio que la vida nos ha dado tercero un cambio de paradigma el tiempo debe medir el éxito no solo en términos de ganancia económica lo que hemos planteado es que esta declaratoria debe dejar claro que aquí hay un ejercicio necesario de solidaridad de las naciones para que aquellos países con mayor desarrollo contribuyan con recursos a la protección de la biodiversidad en países que conservan la megadiversidad que somos los países en vía de desarrollo actualmente también hemos planteado que la financiación debe fortalecerse hacia estos países en vía de desarrollo aumentando la financiación para el fortalecimiento de la institucionalidad que investiga pues no se puede proteger no se puede conservar y menos aún se puede inventariar a través de herramientas de inteligencia artificial como se propone en esta proposición acordada colectivamente si no se cuenta con el conocimiento de esos recursos de esos bienes comunes naturales así que de esta manera esta proposición lo que propone es un énfasis puntual de la financiación hacia países en vías de desarrollo y la protección de su biodiversidad con la solidaridad de las naciones con mayores niveles de desarrollo y de producción también industrial y a la vez el aumento de esa financiación para temas orientados a la investigación protección y conservación